Que bonita es Granada, con su alhambra iluminada y su sierra siempre nevada, con su luna nacarada Que bonita es Granada, que bonita es Granada Que bonita es la tierra, que me vio nacer un día a la que siempre vuelvo en sueños y melodía Que bonita es Granada, que bonita es Granada Que bonita es Granada, cuando corro tus calles recordando mis tiempos, esos tiempos de niño que quedaron tan lejos Que bonita es Granada, hoy que vivo tan lejos tus recuerdos me inundan y mi mente son espejos Que bonita es Granada, con su alhambra iluminada y su sierra siempre nevada, con su luna nacarada Que bonita es Granada, que bonita es Granada 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 Que bonita es Granada